Saludos, esto es Fronton, un domingo más con todos ustedes. Hoy estamos en el Labrid de Pamplona, prácticamente su reinauguración y lo hacemos para ofrecer la primera jornada del campeonato de Euskolabel del 4 y medio en el que se van a enfrentar Retegui y Víctor. Dos pelotaris con mucha eficacia, Miquel Idoate, saludamos a Miquel. Hola, ¿qué tal? Con mucha eficacia en esta distancia que es tan rápida y tan entretenida. Sí, así es, la verdad es que dos pelotaris muy diferentes. Comienza la competición, por lo tanto buena noticia para todos nosotros, una nueva temporada y dos pelotaris muy diferentes. Víctor, un pelotari que juega muy rápido, muy basado su juego en su potente derecha, frente a Julen Retegui, la voz de la experiencia, un pelotari que atesora ya muchas participaciones en este campeonato. Y para ganar a Retegui hay que jugar mucho, por lo tanto partido de dos estilos totalmente opuestos. Pero oye, empieza un campeonato con jóvenes pelotaris, con un gran nivel y en el que vamos a disfrutar muchísimo. Pues eso esperamos, vamos ya a la cancha porque se presentan ya los dos protagonistas. Ahí están Julen Retegui y Víctor Esteban haciendo esa presentación en el Labrid. Este tercer partido de la serie de octavos de final, el que va a desembocar Miquel en la liga de cuartos, que es la parte más atractiva casi de la competición. Porque ahí por lo menos, ganes o pierdas el primero, te aseguras una serie de partidos. Sí, sin duda, la verdad es que el primer partido siempre tiene esa complicación añadida de no estar rodado, de haberte preparado durante semanas. Pero es el primer partido con nervios, donde no sabes cómo vas a rendir y sobre todo que venciendo ya un partido, pues bueno, luego si caes, siempre caes con la sensación de que has cumplido tu trabajo. Entonces, caer en primera ronda es complicado, por eso siempre se dice que el primer partido es el más difícil de jugar. Dos pelotaris totalmente diferentes, como comentábamos en la presentación. Y veremos, ¿no? Tengo expectativas por ver cómo responden los dos a este primer partido. Ya te digo, Víctor es un pelotari que se amolda muy bien al 4,5. El año pasado hizo una gran temporada, ganando dos partidos en la Liga de Cuartos después de pasar, imponiéndose a Elezcano y a Imaro Laizola. Todo un campeón como Imaro Laizola. Con un muy buen saque, con una derecha violentísima, le gusta mucho ir al ataque. Y aquí me temo, va a ver un pelo. Pero Julen Retegui pues es capaz de ganar cualquier, muy experimentado, con dos manos muy buenas, le va a buscar mucho la izquierda, es un gran restaurador también. Y si mantiene ese puntito de agresividad, que se lo hemos visto a veces, pues es un rival peligroso. Sin embargo, si echa un pancito para atrás, pues le va a costar más hacer frente a un pelotari, ya te digo, que a la mínima que puede ir para adelante, así va a hacerlo. Pues ahí saca el primer saque para Víctor Esteban, el pelotari, el riojano de Escaray. Y como bien señala Miquel Idoate, es un partido de difícil pronóstico, a los buenos augurios que presenta Víctor Esteban con la temporada que hizo el año pasado. En esta modalidad, en este campeonato, ahora Euskola, el del 4 y medio. Pero este primer partido siempre puede ser una sorpresa. Ahí está el toma y daca inicial en estos dos pelotaris. Busca altura y aleja un poquito del frontis Víctor a Julen Retegui. Se quita la pelota de encima, tiene la posibilidad de acabar y lo hace a la perfección, rozando la raya de la contracancha con esos dos paredes. Sí, parecía que la pelota iba a caer bastante con más margen de caer dentro, ¿no? Pero se le ha ido un poquito hacia el ancho, un tanto muy exigente, bien jugado por los dos. Los dos han tenido opciones de dominar y finalmente ahí Retegui ha tenido una del choque con la derecha que no ha acertado. Ahí ha perdido la iniciativa y después Víctor, muy bien, aquí con la izquierda la ha abierto muchísimo, la ha sacado casi hasta la grada. Y a la vuelta al contrapié con un dos paredes ajustadísimo en raya. Sí, la pelota es nueva, con mucha grasa, resbala más del habitual. Y el golpear para la izquierda en vez de ir hacia abajo, lo que ha sido ir hacia arriba totalmente en frontis. Bueno, aquí vemos como por eso ha escupido tanto y seguramente ha caído más cerca de la línea de lo que él hubiera querido. Primer tanto pues para Víctor Esteban, que saca de nuevo. Saque largo en el sitio y tiene que restar Retegui. Ahí intenta dejar en el rincón, aparece rapidísimo Retegui. Y ahora tiene la oportunidad de acabar, por la pared lo hace, le pilla contra Tea Víctor. El primer tanto colorado, empate a uno en el marcador. Qué bonito es el 4 y medio. Sí, muy intenso. Cada tanto es un vida o muerte, cualquiera tiene opciones en un momento dado de terminar el tanto. Se juega muy, muy rápido. Y la más mínima concesión se convierte en un regalo para el adversario. Víctor parecía que podía haber hecho algo más, ¿no? En este remate no ha acabado de cruzar y después Retegui muy bien, ¿eh? Como lo ha leído a donde se dirigía Víctor hacia el ancho. Y buscándole ese punto ahí en la izquierda, ahí es donde más sufre Víctor, ¿eh? En la pared izquierda, pelota rápida, pelota baja. Es quizás el punto débil del Dezcaray. Que Retegui lo sabe, lo va a intentar buscar con mucha constancia. Y veremos también, ¿eh? Un punto importante puede ser el saque del Navarro. Yulet Retegui es un lotarín que saca muy bien. Y Víctor, con el resto de saques, ha habido partidos en algún campeonato donde ha sufrido más de la cuenta. Otro punto que habrá que revisar de cerca. O sea, ese primer saque de Yulet Retegui es muy al centro. No tiene ninguna dificultad para entrar con la derecha. A pesar de todo, sabe acabar porque el resto, siendo cómodo, no ha sido especialmente bueno el de Víctor. Y eso le ha dado una segunda oportunidad a Yulet. Sí, es habitual, ¿eh? Cuando empiezas un partido del 4 y medio, los delanteros piensan que llevan mucho tiempo sin restar un saque. Y siempre al principio tienes esa precaución, sobre todo, de no querer pasar del 4 y medio, ¿no? Y puedes caer en la tentación de lo que acabamos de ver. Víctor con su mano buena, con la derecha, una pelota a placer. Por miedo quizás a pasarse, ha dejado una pelota demasiado corta que ha aprovechado a la perfección Yulet Retegui. Que se ha adelantado 2-1 y vuelve a sacar. Ahí está el saque de Retegui. Saque más raro. Sí. Que no lleva buena. Víctor Esteban. Madre mía, esa pelota ha pasado rozando las cabezas de los fotógrafos. Alguno ha visto su vida pasar. Una película en blanco y negro. Cine español en blanco y negro. Asustado y todo. Nos tenemos apenas a 3 metros. Aquí el saque muy extraño. Bueno, fíjate cómo... Tendrá que dar gracias a no sé a quién, pero a quién cuando llegue a casa. El saque muy raro, ¿eh? A Yulet Retegui parece que le ha botado mal la pelota. Pues ha buscado pared izquierda. Ha entrado por muy poquito. Y después... Víctor también con la derecha. Un resto... Un resto muy erróneo. Por fin un tanto peloteado después de que los dos últimos se han solucionado con rapidez. Y vamos a ver la propuesta. Recordemos que el ganador de este partido completará el grupo A en la liga de cuartos. Acude rápido Retegui. Vamos a ver. Pelota por la pared. Complicaciones para Yulen. A punto de pasar esa pelota, pero ha preferido intervenir Víctor ante la duda. Y ahora la pelota bota en la raya de contracancha. Segundo tanto para Víctor Esteban. Decía que el ganador de este partido completará el grupo A en el que están ya como cabezas de serie. El campeón, el vigente campeón de este Euskola, el del 4 y medio, que es Joaquín Altuna, Aymar Olaizola y Joseba Eskurdia, que ayer se impuso en el primer partido de esta competición. Así era Aguirre por 22-16. No tan apretado en el marcador o el partido. El partido del juego en sí. Muchísima más diferencia. El juego en lo que reflejaba en el marcador se le vio a Eskurdia muy cómodo. Yo tenía la duda de, quizás, de haber jugado el martes en Soria, ha jugado muchos partidos seguidos, parece que las últimas semanas no he tenido tiempo de poder prepararlo. Pero quizás ese rodaje le ha dado la confianza que él necesita para un campeonato así. El primer partido es el más complicado, estuvo a un nivel sensacional, muy por encima del nivel del Navarro Basila Aguirre y pasó de ronda con total merecimiento. Bueno, el resto de Jules de Retegui entra en el tres, la pelota en el centro de la cancha, en dos paredes. Quiere correr Víctor Esteban y llegar, pero no lo hace. Imposible para él alcanzar esa pelota. No está acertando en la toma de decisiones, Víctor Esteban, cuando tiene pelota a placer. No, no está acertando, la verdad es que se le está complicando un poco este inicio de partido. Se le ve con ganas, con las ideas claras, sabe que tiene que dar un paso hacia adelante, pero no está ejecutando esas jugadas con demasiada brillantez. Y ahí le está dando opciones a Jules de Retegui, que este sí que cada vez que tiene una opción no perdona. No la desperdicia. Duelo de estilos. Víctor Esteban tiene que intentar siempre dar un pasito hacia adelante y empezar a jugar de aire y que todo vaya mucho más rápido. Sin embargo, Jules de Retegui, bueno, tiene esa calma para poder dar pasitos hacia atrás y, sobre todo, si encuentra la pared izquierda, va a hacer mucho daño al descaray. Buen pelotazo ahora de Víctor, que se ha defendido bien con ese resto de saque. Y ahora con los pies en el tres, ahora sí abre bien. Tiene la oportunidad de acabar. Se reubica perfectamente Jules de Retegui. Por la pared de nuevo llega Jules, pero no puede levantar lo suficiente la pelota para ponerla en el frontis. Buen tanto ahora con el jugado por Víctor Esteban. Ahí sí, Víctor Colombo. La clave ha estado en ese primer segundo pelotazo, ¿no? Cuando Víctor tiene una pelota de placer en el tres con su derecha, marca otra velocidad que desarbola cualquier tipo de defensa. Y ahí ha empezado ya a tener pelota cada vez más cerca de frontis. Ha empezado a mover a Retegui de lado a lado. Y finalmente con una muy buena parada en el choco, ha logrado un tanto en el que no solamente suma el tanto, sino además que su adversario ha tenido que recorrer mucha distancia. Son detalles que parece que no, pero que después cuando te tienes que volver a poner a restar el saque con las pulsaciones todavía muy altas, suelen venir errores y tantos de saque. Este campeonato es colabel del cuatro y medio, ya lo hemos dicho antes, pero hay que insistir, no permite errores al llegar a estos niveles. No, no, todos los detalles son esenciales. Muy importantes. Ahora va a sacar de nuevo el riojano de Escaray, Víctor Esteban. Ahí está ese saque. Puntades para Julen Retegui. En largo por la pared viene de nuevo Víctor defendiéndose Julen, que se da ahora altura. Magnífico en defensa el Navarro. Y se le cae la pelota ahora a Víctor Esteban. Es el quinto tanto de Julen Retegui que sigue mandando en el marcador después de que se adelantase con el 1-0 Víctor Esteban. Retegui sabe mucho de esto, sabe que cada vez que mete una pelota más a buena va a ir desesperando poco a poco a Víctor. Y Víctor no se puede permitir este tipo de errores con un tanto que lo había jugado a la perfección. Había cogido el sitio en el centro de la cancha, había empezado a marcar su ritmo, su velocidad. Pero después un error un tanto extraño, ¿no? Con una pelota a placer en el 4, se levanta demasiado pronto el cuerpo. Y eso es lo que permite que la pelota acabe saliendo totalmente despedida, directa al suelo. Va a sacar de nuevo Julen Retegui. Es algo que seguramente tiene aprendido de casa. Que es de la vieja escuela a la que pertenecía a sus padres. Un pelotazo siempre más. Es indispensable para poner en apuros al rival. O el resto ahora de Víctor que va a llegar a esa pelota. Pero con la izquierda como nos señalaba antes. Miquel Idoate tiene más dificultades ahí pegada a pared izquierda para sacar esa pelota. 6-3 en el marcador. Es muy listo Julen Retegui. Sabe que cada pelotazo puede ser esencial. Y sobre todo sabe dónde está el rival muy bien. Enseñado por este hombre, por el gran Julián Retegui. Que hoy no puede estar en la silla. Pero desde la grada está mirando y corrigiendo cada detalle de su hijo. Cómo sabe Retegui, ¿eh? Que dónde está el punto débil de su rival. Una dejada que parecía que no tenía demasiada malicia. Pero sabe que en carrera una pelota de ese tipo Víctor sufre mucho. Y no duda en buscar la efectividad máxima de Navarro hasta ahora. Recordamos que el ganador de este partido completará el grupo A. En el que están de cabezas de serie el campeón Joaquín Altuna. Y el múltiple campeón ocho veces. Aymaro Laizola. Y Joseba Escurdia que eliminó ayer. Así era el R22-16 en el Burunda de Alsasua. Cozando la raya del 5. Buen resto. Otra vez por la pared de existencia. Terrible de Julen Retegui en esa posición. Sabida la lección perfectamente. Ahora abre de dos paredes. Se defiende Víctor Esteban alargando el pelotazo. Perfecto. El riojano ahora el de Escaray. Abre perfecto. Se había quedado encerrado en pared izquierda Julen Retegui. Y de ahí no podía salir. Bien, imposible. Ha jugado un tanto perfecto Víctor. Retegui ha estado muy bien. Moviendo muy bien la pelota. Le ha buscado el largo en dos ocasiones a Víctor. Pero el Víctor con la derecha tiene una defensa extraordinaria. Ha puesto dos pelotas muy largas. Y después con esta volea. Ha acabado por encerrar a Retegui en la pared. Para después con la izquierda. Abrir con total certeza y eficacia. Esperando. Víctor Esteban ya tiene la pelota en su poder que le ha pasado Julen Retegui para reiniciar el partido. 6-4 en el marcador. Víctor Esteban que el año pasado cuajó un magnífico. Una magnífica competición en este Euskolavel del 4 y medio. Imponiéndose a un pelotario al que no muchos pueden presumir de haber ganado en esta distancia. Como es a Imaro Laizola y también a Daniel Lezcano. Solo los parciales le impidieron estar en las semifinales. Busca ahora la pared. Ahí aparece Julen Retegui. Siempre eficaz el Navarro. Ahora tiene que correr hacia atrás. Complicaciones. Va a llegar a buena. Se equivoca de nuevo Víctor Esteban. Pide segundo bote. Yo creo que no. Creo que ha llegado al primero. Le ha dejado la pelota demasiado franca. Más la frustración del error. Sí, del error. La tenía tanto en la mano. Se ha equivocado con esa dejada. Que ha permitido que Retegui, que está en todo, vuelva a sacar un tanto más. Cuando lo tenía prácticamente perdido. La defensa de Retegui es buena. Con un dos paredes que llega por muy poquito. Y aquí Víctor es donde se equivoca. Y Retegui con mucha seguridad. No, le parece al primer bote. En directo lo tenemos apenas dos metros. Estamos muy cerca de esa posición. Y a mí desde luego me ha parecido que era buena. Y aquí yo creo que también, ¿no? Sí. La sensación que ha llegado muy sobrado en agarro. Pues va a sacar de nuevo Julen Retegui con este séptimo tanto conseguido. A base de creer que puede conseguirlo. Porque ha sido insistencia defensiva sobre todo la que le ha permitido sumar el tanto. Muy cerca de cinco. De nuevo está rozando esa posición en el bote del saque. Se adelanta Víctor Esteban. Ahora abre bien. A sube Julen Retegui. Está en pared izquierda. De nuevo a esa zona le envía la pelota. Se defiende como puede con la izquierda. Se va abriendo la pelota. Botan las tablas de contracancha. Está encontrando bien la izquierda a Víctor. Donde está sufriendo mucho en esas pelotas cortadas a una gran velocidad. A base izquierda. El riojano todavía no ha encontrado la forma de salir. Esta primera cortada es muy buena. Y después la volea también en largo. Insistiendo en la zona débil del riojano. Que hace un esfuerzo de más por intentar salir. Pero ese esfuerzo de más ha supuesto que se girara. Girara el cuerpo antes de tiempo. Y la pelota salió despedida hacia el ancho. Ya tiene la pelota en su poder. Julen Retegui para iniciar un nuevo saque. Dobla en el marcador a su rival. No está sacando bien. Julen Retegui. No sé si lo hace a drede o no. Pero muchos saques muy apoyados en pared izquierda. Muy largos. Muy apoyados a la derecha de Víctor. No sé si es estrategia o táctica. O simplemente que no ha encontrado todavía esa confianza. Vaya pelota. Pelota ha puesto. Parecía imposible llegar a ese primer machete. A esa primera volea de Julen Retegui. Y luego que bien ha terminado Miquel. Una jugada complicadísima la que ha hecho Víctor. El ataque de Retegui ha sido muy bueno. Saltando para machacar con esa volea. Este zurdazo es muy bueno. Y después cuando Víctor está en el ancho. Busca una volea en corto. Se queda atrapado. Pero después como Víctor la pone a buena. Es una jugada de mucho riesgo. Y que requiere mucha, mucha calidad. Consigue romper la racha Víctor Esteban. Le hacía falta. Porque le estaba metiendo una presión tremenda. Julen Retegui. A este parcial. En un momento delicado para Víctor Esteban. Sí, pero la distancia es muy corta. Un 8-5 en esta modalidad. No es nada. No es nada. El partido ha cambiado. Han empezado con tantos muy duros. Jugando de forma muy, muy intensa. El cansancio ha empezado a aparecer. Los tantos cada vez más cortos. Más rápidamente jugados. Y seguro que el aspecto físico va a tener mucho que decir en el día de hoy. Saca de nuevo Víctor. Más jugo de rápido a la dejada. Estira la pelota. Le ponen dificultades ahora a Julen Retegui. Que con la izquierda puede hacer lo que quiera. Porque deja las mil maravillas. Domina ya el tanto Julen. Se defiende Víctor Esteban con altura. Desde muy lejos tiene que intervenir ahora. Y se le va abajo arriesgado. Julen Retegui. No sé si era necesario tanto riesgo a estas alturas del tanto. No era necesario. Me parece una decisión inteligente. Intentar cada vez buscar más las líneas. Te has empezado a sudar. El partido ya se ha calentado. Ya el feeling con la pelota es total. Y ha jugado un tanto muy bueno. Ha movido muy bien a Víctor. Que no ha cometido ningún error. Que ha puesto una pelota más a buena. Después es verdad que la dejada quizá está demasiado lejos. Para intentarlo. Pero ha visto que Víctor también seguramente estaría cansado. Y ha pensado que aunque no ajuste demasiado. Este no va a llegar. Sin embargo la pelota se le ha ido abajo por una distancia considerable. Luego tanto para el Dezcaray. Estamos en los octavos del final del campeonato de Euskola. El del 4 y medio. Recuerden ya han pasado de ronda. Yoseba Escurria que se impuso anoche en Alsaso a Sierra Aguirre. Y hoy en el partido que habría la competición aquí en el Abril de Pamplona. Jaka que ha doblado en el marcador 22-11. A Arteaga segundo. Por la pared de nuevo le ha leído perfectamente. Yulio Retegui ahora abre muy bien Víctor. Otro tanto magnífico del Dezcaray. Extraordinario en esa apertura. No dándole ninguna opción a Yulio Retegui. Ha subido un punto en nivel, eh, Víctor. Esa sensación me está dando a mí. Ha empezado a encontrar mejor las líneas, la chapa. Y este zurdazo es de mucha, mucha calidad. Y la pelota de Retegui quizás requiera un poco más de velocidad. Pero ha llegado justo, ha intentado darle con efecto. Pero ha sido una pelota intermedia sin ni de ataque ni de defensa. Y eso ha permitido que luego Víctor con, ya te digo, una jugada que no era nada fácil, ajuste a la perfección. A la raya de Arancho. Busca para empatar el partido. Este saque, Víctor Esteban. Que da muchísima altura para evitar el posterior remate con comodidad de Víctor Esteban. Alarga ahora la pelota de Yulio Retegui. También Víctor Esteban de las cercanías del 4 y media ha votado esta. Los dos dándose altura. Se equivoca de nuevo desde el 3 Víctor Esteban en un remate que parecía imposible. Estos son los errores de Víctor, ¿no? Que le pueden acabar condenando. Son errores en los que cuando tiene el partido prácticamente controlado, pues acaba cometiendo errores en posiciones que no debería hacerlo. Y eso le da mucho aire al contrario. Un tanto para empatar el marcador, para seguir dominando, presionando, dominando. Cuando te estás sintiendo bien. Espérate, está en el 3 y medio, en el 3. Luego esto psicológicamente conforme va el partido avanzado te afecta mucho, ¿eh? Porque dices, me encuentro mejor en la cancha, me siento mejor, estoy siendo superior, estoy jugando mejor. Y qué pasa que vamos o que el adversario está por delante, mira, del marcador. Saca de nuevo Julen Retegui después de cortar esa racha de tres tantos consecutivos protagonizada por Víctor Esteban, que la resta con altura. Va a llegar a buena la pelota por muy poquito en dos paredes. Va a llegar Julen y eso es tanto porque se había quedado prácticamente encerrado en el frontis. Víctor Esteban y no ha sido capaz de reaccionar viendo como Retegui se lanzaba al suelo y ponía buena la pelota. Tanto importantísimo el que ha logrado Julen Retegui para volver a poner una ventaja de tres. Y el resto de Víctor es muy bueno, ¿eh? Obliga a Retegui a golpear esa volea con el cuerpo muy hacia atrás. Le entra con mucha fortuna por muy, muy poquito. La jugada de Víctor es buena porque ha pensado seguramente que en esa posición, pues que Retegui estaría esperando en la pared, que es la jugada habitual. Sin embargo, ese dos paredes... Se ha quedado un pelín a media cancha y ha permitido que Retegui llegue y con tan solo poner la pelota buena. Y ha puesto ahí muy buen detalle de Retegui, ¿eh? Que ha golpeado al cámara y nada más levantarse lo primero que ha hecho ha sido pedirle disculpas. Saca ahí a Julen. O sea, qué complicado que saca con su izquierda Víctor Esteban. El pelotazo largo está bien situado Víctor. Quiere evitar el fuego de aire de Julen Retegui, pero le está costando conseguirlo. Quiere ponerle a bote la pelota lejos. Buena apertura ahora de gancho de Víctor Esteban. De nuevo el gancho, pero se le va a las tablas, arriesga el riojano. En estos momentos el partido está donde Retegui lo quería. Un Víctor que está atacando muchísimo. Julen no está teniendo que hacer nada extraordinario, sino seguir poniendo pelotas en pared, seguir poniendo mucha intensidad en cada golpe, en cada pelotazo. Y vi es Víctor el que está cometiendo demasiados errores. Ahí entrando de muy lejos. Y el siguiente zurdazo, ya más desde el centro de la cancha, es el que se le va a las tablas. Vuelve a recuperar Julen Retegui esos cuatro tantos de ventaja que tenía con el 8-4 y que había conseguido reducir a base de mucho trabajo Víctor Esteban. Y volvemos a estar en lo de siempre, ahora en el ecuador del partido. Cuanto mejor se sentía Víctor, ha logrado Julen Retegui algo importante, que es que Víctor empezara a cometer errores, ha perdonado primero un pelotazo, ahí se le ha ido totalmente su confianza, y es ahí donde Retegui no falla, en seguir poniendo pelotazos, ya te digo, sin demasiado riesgo, pero sí con mucha intensidad, en pared izquierda, al más mínimo error de Víctor está ahí para aprovecharlo, y eso es lo que permite al Navarro ir por delante del marcador y un duro varapalo psicológico para Víctor, que se estaba haciendo superior en el juego, pero que esa superioridad no se ha visto en ningún momento reflejada en el marcador. Ese 8-4 que teníamos hace un momento, ahora lo había conseguido romper Víctor Esteban y situarse a tan solo un tanto del empate, pero rápidamente Julen Retegui ha vuelto a tomar las riendas de este partido, de esta eliminatoria, que da paso a la liga de cuartos, y recuperar esos cuatro tantos de ventaja, que pueden parecer pocos a estas alturas de partido, cuando estamos en la mitad todavía, pero que son importantes, todo da la sensación, Juan Carlos, de que si Víctor es capaz de corregir esos errores, va a tener posibilidades de ganar, pero si no los corrige, está prácticamente sentenciado. Pelota ahora a placer para Víctor Esteban, para su poderosa derecha. Porque el que no va a cometerlos es Retegui. Ahora abre hacia la contracancha. Han pedido ver el juez qué es lo que ha pasado en ese impacto con la pelota. Sí, Retegui ha golpeado con la derecha, no ha gozado de la pelota, se ha quedado atrapado en el centro, y Víctor con una apertura al ancho muy buena. Retegui tiene la posibilidad, en el último momento cambia de izquierda a derecha, no acaba de gozar, se queda encerrado en el choco. Esto es lo que no había visto. Y Víctor acaba con la derecha en una buena apertura al ancho, lograr un tanto importantísimo para él. Empieza un poquito Julen con Víctor, pero claro... No, no, no llegaba, no llegaba. Estando donde estaba Julen, lo que se recrimina es haberse quedado encerrado. Sí, sí, sí. Eso es un error que no se debe cometer en un partido como el de ahora, pero 4 y medio es lo que tiene. Pasa todo tan rápido, tan rápido, que siempre te recriminas a la posterior, pero en el momento no tienes tiempo de pensar, que es casi un juego instintivo, intuitivo, en el que nunca sabes lo que tienes que hacer, y cuando después termina el tanto y te da tiempo de pensar, pues empiezas a pensar. No tenía que haber abierto al ancho, dado más tiempo, pero en el momento es el juego más rápido que hay. Y aquí ha sido por la duda que le ha entrado a Víctor Esteban. Ha entrado la duda de si esa pelota iba afuera, si tenía que tocarla o no tocarla, y cuando efectivamente tardas unos segundos en tomar una decisión, generalmente suele ser para equivocarte. Sí, sí, ahí ha dudado muchísimo. Creía que la pelota iba afuera. No sé si hubiera ido, la verdad, pero... Yo creo que no, que entraba. En este tipo de pelota siempre es recomendable entrar, porque, sí, sí, salvo que lo tengas muy claro, siempre es recomendable entrar e intentar poner una pelota buena, porque lo que no se puede hacer nunca es acabar dudando. Vamos a repasar lo que ha sucedido en esta jornada de octavos, que empezó anoche en Alsasua con esa victoria que les comentábamos de Joseba Escudia, 22-16 ante Asiera Aguirre, partido que dominó Joseba Escudia desde el arranque con un 5-0, un 10-4, un 17-10, 19-13, vamos, que siempre estuvo con muchísima ventaja en el marcador. Sí, y sobre todo la sensación, ¿no?, en el juego, Juan Carlos, de que a nada que Escudia quisiera poner una marcha más, Aguirre no era capaz de seguirla. Y aquí tienen el otro resultado, que es el que se ha producido hoy mismo también aquí en la Breit de Pamplona, podríamos decir lo mismo, 22-11, más claro en esta ocasión el resultado, y absoluto dominio de Eric Haka, que apenas ha tenido dos partidos para reencontrarse con la profesión, como si dijéramos, después de estar prácticamente tres meses lesionado. Sí, así es, llevaba tres meses lesionado, apenas ha tenido tiempo para poder prepararse, pero ha jugado aún a nivel, frente a un Arteaga que le ha faltado seguramente convicción, convicción en la estrategia, convicción en cómo tenía que jugar el partido, y un Haka que la verdad que ha jugado un gran partido. Pues Haka pasa a engrosar el grupo B, en el que están como cabezas de serie Urruti Goetxea y Oñatriengo Goetxea, y al que se sumará el ganador del partido de esta tarde para ustedes entre Lezcano y Rivarría. Y ahí está la duda de Joaquín Altuna, que todavía está lesionado, no sabemos si va a ser capaz de llegar a tiempo o no. Esperemos que sí, ¿verdad? Sí, pero yo creo que no va a jugar, incluso depende de sus sensaciones. Él decía que iba a empezar esta semana a pelotear del 2 al 2, o sea, y que si no se iba a encontrar en condiciones, que no iba a arriesgar en jugar este campeonato. Y me parece una decisión muy inteligente. Sí, sí, desde luego yo creo que todos los pelotarios saben que cuando han tomado una decisión equivocada en volver antes de tiempo en cualquier tipo de lesión, lo han terminado pagando muy caro, además. Sí, así lo han terminado pagando muy, muy caro, la verdad es que es una zona muy complicada, es una zona en la que... Vamos a recordar lo que sucedió, fue durante la final del torneo de San Mateo, se lesionó en el bíceps del brazo izquierdo. Así es. Una pequeña rotura muscular, pero es una zona muy importante. Sí, donde muchos pelotarios lo han pasado muy mal, como recuerdo creo que Juan Martí de Dirujo, en alguna ocasión también Aymar Olayzola, que estuvo larga temporada parado. Y por eso yo creo que es un pelotario jovencísimo en el que todavía le quedan muchos campeonatos por jugar. Si no se encuentra realmente bien, va a ser muy difícil que gane y si no puede optar a la chapela o rendir a buen nivel, es mejor eliminar ese riesgo de recaída y prepararse para un campeonato de parejas. Bueno, vamos a confiar en que quedan muchos días, porque quedan prácticamente 10 días, puesto que su primer partido en esa liga de cuartos de final está puesto el día 15, que es lunes, en Tolosa. La última fecha, digamos, elegible para jugar ese partido de cuartos. Y seguramente se haya hecho con esa... con esa prueba, posibilidad, ¿no? Con esa esperanza de que... Sí, desde luego sería fantástico, ¿no? Que el campeón estuviera jugando, pero... Y aquí en el partido, la verdad es que estoy empezando a pensar que Jules Retevi está sacando a propósito con pared, ¿eh? Otro saque más con pared. No sé con qué propósito, que es lo que espera, porque yo siempre he pensado que Víctor sufre más en la pared, pero la verdad es que ha ido estudiado de casa, porque no creo que un pelotari con el que dispone de tanta confianza en una jugada así, empieza a sacar todas con pared. Pero, Miquel, una vez que pensamos que lo hace a propósito, ¿con qué objeto? Si es bueno. Poner una pelota en el centro sin mucho peso para... No sé, para que Víctor intente atacar. Ahora no, ahora... Por la pared, dificultades para Víctor, que resuelve con la izquierda defendiendo, se queda cerrado en pared izquierda, lo había visto perfecto. Jules Retevi ahora intentará por la pared, pero no le sale bien, va por el centro, deja botar la pelota. Quiere darle violencia de aire. Perfecto, vaya tanto de Jules Retevi, es el décimo cuarto en el marcador para el pelotari Navarro, que está sorprendiendo a un Víctor Esteban que el año pasado hizo un campeonato magnífico, como les contábamos al principio de esta retransmisión. Abriendo mucho hueco Retevi, qué elegancia tiene este chico cuando se pone a jugar así a pelota. Mira con la izquierda, qué jugada de calidad, con los pies totalmente quietos, parados en el 3 y medio, engañando con cualquier postura. Desde esa posición podría haber pegado dos paredes, una apertura al ancho, una pelota larga por la pared y al final con una dejada que la deja prácticamente muerta. Pelotari con muchísima clase y con una estética envidiable. Me gustó, creo recordar, que en el 2007 pero como yo lo he visto de niño jugar muchísimas veces en el frontón en compañía de... Tantas veces a su padre y el estilo es tan parecido jugando cuando eran niños con Iker Arreche, por ejemplo. El resto de Víctor ha sido muy bueno. Ha puesto la pelota en el 4 y ahí la volea de Retevi. con el cuerpo muy hacia atrás. Seguramente necesitaría dar un par de pasitos hacia atrás y atacarle a la volea de atrás hacia adelante que es donde se genera potencia. Pero el cansancio al final es lo que comentábamos. El cansancio te hace ahorrar esfuerzos y cometer este tipo de errores golpea la volea muy muy atrás. Necesitaba el Descaray esta pequeña reacción que le supone ese tanto y recuperar el saque y ahora lo que sí que necesita es hacer encadenar una serie de tantos dos, tres por lo menos para intentar volver a meterse en el partido y recuperar esas sensaciones que te pueden hacer remontar. Indudablemente va a intentar impedirlo con esa sabiduría que le da la experiencia y el buen juego que siempre ha demostrado especialmente los dos jueces muy rápidos además así que no vamos a dudar porque los dos son jueces con dilatada experiencia y ha sido prácticamente automático el partido no se ha quejado tampoco aquí se da bueno enmarcado pega en la raya de contracancha con muchísima claridad vemos además al juez colocado con una no sé qué decirte Juan Carlos yo creo que sí que no hay ninguna duda vemos la la sombra y cuando dejamos de verla es cuando bota la pelota el caso es que va a sacar Víctor Esteban tiene un momento muy complicado para él ha logrado otra vez ha logrado recuperar un poco esa distancia pero no vuelve a cometer el error sin ninguna necesidad mucho aire a Julen cuando le das a un pelotari tan experimentado tanto tanto aire es complicado el decimo quinto tanto para Julen Retegui que está ya a siete de una victoria que le plantaría en un grupo que si se que estaría es curvia el propio Retegui Altuna y Olaizola va a ser los nombres para un grupo pero bueno vamos a esperar que termine este partido pase quien pase de todas formas ese grupo se podría denominar como siempre cuando hay algún sorteo de mundiales o europeos en el grupo del infierno ya sabemos cuál va a ser así es otro intento de dejada de Julen Retegui que esta vez se ha ido a estrellar en la chapa del Labrid de Pamplona partido de octavos de final del campeonato Euskolabel del 4 y medio esta ronda de octavos con la que arranca esta competición ya se han clasificado Joseba Escurdia y Eric Haka ya les hemos relatado antes los resultados sabidos queda por disputarse este partido y el que enfrentará a Daniel Lezcano con Iker y Ribarría que también se presenta muy abierto muy muy abierto porque Lezcano tiene mucha mucha constancia en pelotaria más que de aire va muy bien y siempre te obliga al máximo y que diriba arriba un pelotario de gran poder en el que el 4 y medio seguramente será la modalidad que menos se asemeja a sus condiciones y eso es un partido muy abierto en el que creo que Lezcano es favorito se va arriba ese resto de Julen Rettegui un respiro importantísimo para Víctor Esteban que ahora tiene que concentrarse y concienciarse de que no puede cometer ningún error la buena noticia para él es que cuando estaba prácticamente fuera del partido ha logrado ponerse a tan solo tres tantos así es va a sacar de nuevo el pelotario de Azcaray Víctor Esteban otro tanto de saque el segundo consecutivo para él y se pone a dos Víctor ahora la papeleta la tiene Julen Rettegui que veía que tenía el partido controlado prácticamente en la mano en apenas tres minutos ve que su rival está a dos tantos y empieza a asomarse por su ventana esa pequeña ansiedad ese pequeño miedo de cuando el rival te viene por abajo y todavía le queda un océano para llegar al 22 va a sacar de nuevo Víctor Esteban aproximándose en el marcador recordemos que ha estado ganando 1-0 pero desde ese instante a partir del empate a uno el dominio en el marcador siempre ha sido de Julen Rettegui acudió muy rápido Julen a una pelota que ha adivinado perfectamente ahora Bote tiene que intervenir aunque esa pelota también tenía muchas posibilidades de pasar del 4 y medio ahora se da altura entra de aire le abre la pelota acude en defensa rapidísimo Víctor Esteban de nuevo le abre buscándole el contrapié ahora en dos paredes prácticamente de rodillas extraordinario Julen Rettegui Julen Rettegui aquí vemos a Julián sufriendo impasible la profesión va por dentro pero sacadas de sufrimiento pero Tari que normalmente cuando viene a los entrenamientos siempre está sonriente y está con un semblante muy serio que bien ha jugado Rettegui él ha subido un poco la intensidad en cada pelotazo ha empezado desde el comienzo a gopear la pelota con mucha intensidad mostrándose más agresivo de lo que le hemos visto en todo el partido sabía que era muy improbable que Víctor cometiera un error que tenía que intentarlo así ha sido y el resultado ha sido que ha obtenido ha sido espectacular con dos paredes de sotamano con las rodillas en el suelo después de haber golpeado cinco o seis pelotazos a una enorme velocidad estábamos viendo cómo se había aproximado Víctor Esteban y podía poner inquietar un poquito a su adversario a Julen Rettegui pero también es verdad que Julen Rettegui que siempre ha demostrado una madurez extraordinaria a eso añade una tremenda experiencia con estos once años de profesional no sé no es fácil asustar a un Rettegui no pero también mucha experiencia que siempre da lo mejor de sí desde aquí daba la impresión de que había sido pasa pero es verdad que siempre nos engaña la perspectiva no vemos demasiado desde esa línea ahí atrás pero sí y evidentemente si los coches no se han quejado tampoco así va bueno ahí está Víctor desde el 6 prácticamente dándose altura obligándole a Julen Rettegui a entrar a bote baja la pelota se le va a la chapa un nuevo tanto para Julen Rettegui es el 17 vuelve a recuperar esos cuatro tantos de ventaja un margen en el que se maneja a la perfección el Navarro parece que uno el que lleva la camiseta roja tiene muy claro lo que tiene que hacer en cada momento clarísimo el otro el que tiene la camiseta azul parece que no tiene demasiado claro porque intenta todo tipo de cosas ahora ha empezado a jugar a bote un momento cada un paso hacia adelante en la primera jugada ha querido rematar tomando mucho mucho riesgo desde el 3 y medio una parada en el choco exige una precisión tremenda y acaba por cometer un error ante un pelotari que le veo muy cómodo en el partido ha tenido con ese 15-13 un momento ahí de tensión después de haber fallado además un resto de saque pero ha seguido a lo suyo y en estos momentos tiene gran parte del partido en el bolsillo por la pared de hierro a Víctor ahora el remate de Julen Rettigui no es bueno le intenta sorprender por la pared de nuevo también Víctor está poniendo la pelota en la mano en estos dos pelotazos abre se le va fuera error ahora claro de Julen Rettigui un poquito más presionado en este tanto empezando a ver en los dos mucha mucha ansiedad por querer ganar el partido sí en principio de partido han salido como dos auténticos toros a la cancha jugando mucha velocidad soltándole a todas las pelotas pero ahora ya empiezo a ver en la cara de los dos en cada pelotazo mucha mucha ansiedad de ahí que hayan comenzado a cometer algún error de más y por ejemplo Julen Rettigui ha tenido la opción de poder rematar el tanto en más de una ocasión y no lo ha conseguido ahí tenemos una nueva repetición como se va fuera por mucho además ese golpe a contra cancha es el décimo cuarto tanto para Víctor Esteban que vuelve a meterse un poquito por lo menos por marcador en el partido pero las sensaciones que están transmitiendo los dos son de que esto no se le puede escapar a Julen Rettigui a pesar de la poca diferencia que hay sí hay muy poca diferencia en el juego la verdad que los errores de Víctor han determinado gran parte del resultado también la constancia de Rettigui pero ahora sí que veo en la cara de las dos un momento nuevo que es cuando empieza la incertidumbre sobre todo en esa ansiedad porque el gana que te empieza a atenazar el brazo se te encoge cada pelotazo va con mucha menos credibilidad digamos así es y ahí la verdad que se abre un nuevo escenario en el que veremos todavía creo que queda mucho partido por jugarse en el que podemos llegar a ver sorpresas pero sí que es verdad que si todo sigue como hasta ahora debería de salir victorioso justo antes del anterior descanso obligado en el tanto 12 en el 11 ha pedido descanso José Ángel Balanza Gorostiza y ahora justo cuando puede ser también un tanto antes del 18 ha vuelto a pedir descanso ¿coincidencia? el intentar encadenar no sin duda que no los descansos tienen una importancia tremenda parece que hay un problema con la pelota parece que le ha pedido alguna y la ha equivocada está totalmente solventado y momento importante ahora sí que Víctor no se puede permitir más errores no ahora un error o dos continuados le condenarían que yo imagino que José Ángel Balanza Gorostiza ha pedido ese descanso precisamente por eso por decirle bueno ahora recuperado el saque ahora concentración máxima lo que debería hacer sería intentar no buscar demasiado las líneas en un momento en el que has cometido tantos errores en el que tu confianza está mermada tienes que darle mucha intensidad pero buscar golpes fáciles bueno este podría ser un ejemplo de lo que nos quiere decir Miquel Iguate no tan claro porque la pelota parecía perfectamente restable para Julen Retegui pero sí en la intención que tiene que buscar Víctor Esteban que es darle velocidad darle potencia al golpe sin arriesgar así es no tienen que arriesgar Retegui ha visto la pelota tan a placer que ha querido pegar una dejada pero la pelota se le ha ido a la chapa y era eso intentar apoyarte mucho en pared jugar muy rápido pero no intentar remates salvo que tengas una oportunidad muy clara no remates desde muy lejos estás jugando siempre con margen por la pared llega Julen pelota cómoda ahora para Víctor que puede castigar con su potente derecha se le echa encima en el cuerpo a Julen Retegui que en pared no la puede sacar y ya tenemos partido nuevo porque se ha puesto a tan solo un tanto de nuevo Víctor Esteban y con qué poquito se pone otra vez a tan solo un tanto en el marcador con muy poquito con momento complicado ahora para los dos pero sobre todo para Retegui que volvía a tener el partido prácticamente en la mano y en apenas muy poco tiempo ve como Víctor otra vez se le pega en el marcador y que tiene serias opciones también de ganar los dos pelotaris igualados tanto en el marcador como en el juego en estos momentos saca de nuevo Víctor Esteban en el siete prácticamente pero dándose mucha altura magnífico el resto entra de volea pega la pared la pared izquierda el golpeo de Julen Retegui no es bueno y empata en el marcador Víctor Esteban algo que hace tan solo diez minutos parecía prácticamente imposible que pudiese suceder y le ha conseguido dar la vuelta a una situación que ya era muy preocupante para él ansiedad por ganar que comentábamos Juan Carlos dos opciones de poder vencer el brazo se encoge todo lo que antes era blanco se vuelve negro y busca ahora ponerse por delante algo que no sucedía desde el 1-0 Víctor Esteban busca la pelota ahora tiene que procurar el riojano calmarse y que no le puede esa ansiedad de haber visto la remontada y se le va a la chapa Julen Retegui esto ha cambiado por completo porque hemos pasado de que era el que parecía que había perdido toda concentración Víctor Esteban y le está ofreciendo demasiados regalos a su rival a ser al revés a ser Julen Retegui el que empieza a cometer errores los nervios y la ansiedad cuando tienes pelotas a placer pues la verdad que tiene muy mala fortuna con las chapas si vaya 4 o 5 chapas en este partido a pelotas que eran prácticamente tanto para el Navarro pero eso es el rato también este deporte cuando tienes opciones aprovecharlo y no no está siendo así un partido de muchos errores estamos viendo ya te digo quizás que sea el primer partido de campeonato lo comentábamos al inicio del mismo que que siempre cuesta cuesta arrancar quieres ganar y cuando hay tanto en juego pues seguramente el que salga vencedor de hoy en la liguilla de cuartos de final va va a ser un rival muy peligroso porque ya Black ha cumplido con su objetivo y ya tendrá ese primer primer estadio sobrepasado no ese primer partido esa dificultad de arrancar la competición que es para todos y además por ejemplo ahora mismo Víctor parte en este encuentro Miquel con la ventaja digamos psicológica de estos cinco tantos consecutivos que ha conseguido de este pasar del 17-13 y parecer tener todo perdido al 17-18 así es también es verdad que cuando vas por abajo y te pones por encima después de haberlo visto todo perdido empiezas a sentir pues bueno pues esa responsabilidad de tener que ganar y una de las cosas más difíciles de cualquier deporte es cuando tienes el partido en la mano cerrarlo es lo que ha sufrido Julen Retegui vemos si Víctor lo sufre ahora o no pues vamos a verlo porque ya han vuelto los dos ya han vuelto los dos a la cancha después de este descanso obligado del 18 que hace tan solo unos tantos parecía que iba a ser comandado por Julen Retegui como recordamos ganaba 17-13 y cinco tantos consecutivos de Víctor Esteban con varias chapas como ha señalado antes Miquel y Loate mala suerte también está teniendo Julen sí con mala suerte pero también es verdad que su juego ha cambiado cuando ha visto que tenía serias posibilidades de ganar parece que su que su juego se ha venido un poco a menos que le ha faltado un poco de esa convicción y seguramente porque para él claro para cualquiera de los dos estar en la Liga de Cuartos es comenzar la temporada de una forma sensacional cumpliendo tu tu objetivo quitándote toda la presión de encima y teniendo por delante tres partidos en los que tienes posibilidades de hacer algo muy grande recordemos que el ganador de este partido acompañará en la Liga de Cuartos de final al grupo en el que están Urrutiko Echea y Bengo Echea sexto el subcampeón de la pasada edición y el campeón de la edición del 2016 y que se completaría con el vencedor del partido entre tal el escano de Iker y Ribarría va a sacar de nuevo Víctor Esteban octavos del final del campeonato de Euskolabel del cuatro y medio en el labrit de Pamplona ahí está el descaraje desde muy lejos se intenta el gancho y se le va de nuevo abajo a Yule Gretelli yo no me explico lo que le ha pasado en estos últimos tantos Miquel un poco desquiciado también estos denotan una enorme frustración de intentarlo de tenerlo ahí y lo que no tiene que hacer es bajar los brazos porque eso le da mucho mucho aire a su adversario tiene que intentar mantener la compostura saber que va a luchar y que a Víctor también se le haga largo esta victoria es Víctor el que ha tenido el partido prácticamente perdido y se ve con mucho mucho aire Víctor Esteban que como les contábamos al comienzo de esta retransmisión el año pasado realizó un papel espectacular en esta competición en el discolab en el 4 y medio metiéndose primero en la liga de cuartos y luego en esa misma obteniendo victorias importantísimas ante Daniel Lezcano o Aymar Olaizola que le negó el pase a las semifinales tan solo por el global del tanteo los dos a bote se acerca un poquito más pero busca altura para alejar otra vez a su adversario del frontis no lo consigue y este con la volea le ponen dificultades otra vez busca de nuevo la pared izquierda donde ya nos ha contado Miquel Inovate que Víctor Esteban pasa más apuros tanto duro Miquel tanto muy duro nadie quiere arriesgar los dos tienen mucha pelota buena la pelota también se ha quedado un poco más muerta protesta Jules Retegui porque se le ha cruzado Víctor Esteban cansancio en los dos ahora el primero que ofrezca un pelotazo un poquito de riesgo se va a llevar el tanto ahí está Jules consigue llevar Víctor desde el suelo Jules Retegui ahora por la pared Jules Retegui no la puede poner a buena parecía el tanto en manos de Jules con ese pelota y ahora la mirada de Oké Corral solo les falta un gol 45 a cada uno para protagonizar un duelo a muerte menos mal que como se ha dicho muchas veces las miradas los matan el que se ha calentado y le ha dicho algo a una pecechea y una pecechea muy inteligentemente le ha dicho bueno tranquilízate tómate un trago de agua y ya hablaremos después la verdad que sí Jules se ha quejado seguramente por la frustración también es cierto que Víctor pues se le ha rimado no más de la cuenta intentando de seguramente pues intentar despistar o crear lo que ha conseguido se le ha cruzado un par de veces y ahí Jules pues ha caído en una trampa en la que no le debería de caer aquí vemos la resolución del tanto pero no el momento de la polémica que ha sido ese cruce de Víctor Esteban que luego provoca estas miradas mudas y sordas un momento de tensión para los dos y siempre hay una laguna legal alguien te estorba pero tú sigues el juego y no sabes que lo que ha pasado los jueces normalmente tampoco quieren entrar en líos sí porque son los únicos que pueden tomar ahí una decisión eso está claro es una decisión complicada pero evidentemente son los únicos que podrían haber tomado una decisión al respecto si no lo han hecho por algo será así es todo pasa tan rápido también que también es verdad que si esto pasa en los primeros tantos las miradas no habrían sido iguales tengas ninguna duda pero estamos en un momento clave impulsaciones muy altas lo que hay en juego para los dos es importantísimo y sobre todo en este caso ahora para Jule no porque no sea tan importante para Víctor sino porque él venía de ganar 17-13 y ha encajado para los dos es esencial entrar en la liguilla de cuartos es una tranquilidad de comienzo de temporada es Víctor el que lo tiene ya en la mano tan solo un tanto de Escaray en un partido que lo tenía prácticamente perdido así es si consigue la victoria tendrá motivos para estar contento pero tendrá que corregir muchas cosas si quiere tener opciones de hacer algo ya como decíamos antes Miquel estando en la en la liguilla de cuartos te da por lo menos la serenidad de saber que una derrota no te lleva a la eliminación tienes tres partidos garantizados y eso siempre te da un margen de confianza si pero también es cierto Juan Carlos que hay pelotaris jóvenes a los que ya creo que deberíamos empezar a exigirles algún resultado grande si quieren ser pelotaris de primera saca último saque para Víctor Esteban consigue restar pero se va a ir arriba ese pelotazo de Julen Retegui consigue de tanto Víctor en una remontada espectacular con nueve tantos consecutivos perdía 17-13 no ha podido pasar del 17 Julen Retegui se ha ido derecho hasta el 22 Víctor Esteban así es partido muy muy extraño en el que Retegui ha aprovechado al comienzo del partido muy bien los regalos de Víctor Esteban en el que Víctor Esteban ha cometido errores que le han condenado y después yo creo que esa ansiedad por querer ganar a Julen Retegui le han acabado perjudicando ha pegado cuatro o cinco chapas en las que Víctor se ha asegurado se ha tranquilizado cuando ha visto que lo tenía todo perdido y ha aprovechado los mismos errores que le había cometido en la primera parte que los ha cometido en la segunda Julen Retegui victoria importantísima para el Escalade Pues nosotros nos despedimos aquí desde el Labrit de Pamplona Campeonato Euskolabel del 4 y medio victoria de Víctor que pasa a la Liga de Cuartos el próximo domingo les ofreceremos un partido de esa Liga precisamente hasta entonces pásenlo bien Un abrazo a todos pásenlo bien un partido de la Liga de Cuartos